Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la responderá orando. Bendita oración yo puedo hablar con Dios, orando. Cualquier necesidad Dios la contestará orando. Descansar en el Señor, descansar en el Señor, las penas vindicarán orando. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Bendita oración, bendita oración, ya puedo hablar con Dios, orando. Y que confiemos que Dios está consciente de lo que está sucediendo y lo que nos está sucediendo con mi vida. Y que hay alguien que conoce hasta nuestros pensamientos y nuestro modo de hablar y de sentar. Habla con Dios. Habla con Dios. Habla con Dios. que nosotros podamos que nosotros podamos estar firmes y conscientes de que estamos en el resto de tu nombre. guardar. Guarda. Guarda. Resuelve esta situación. Tú eres el dueño del que tiene el gobierno y el poder y que nadie va a sobrepasar tu autoridad. Ni siquiera este virus ni cuantas enfermedades. No es de tu palabra, habrán plagas, pero no tocarán sembradas Guarda a mis hermanos, guarda a la iglesia Guarda a mi amigo y a mi amiga que nos están observando en este momento La gloria es para ti Señor, no es para nosotros Solo somos un conducto de poder estar juntos y adorar tu nombre en esta hora Gracias Señor, trae paz, trae fortaleza Quita todo temor, toda incertidumbre y danos prudencia también para vivir bajo la sombra tuya Gracias Señor, en el nombre de Dios En esta reunión Cristo está, que la prometido está Donde nosotros en mi nombre estén, ahí estaré Ahí estaré, ahí estaré En esta reunión Cristo está Él la prometido está Donde nosotros en mi nombre estén, ahí estaré Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí Tu Espíritu me hace cantar No hay Dios tan grande como tú Díselo el Señor No lo hay, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No es con espada ni con ejército Mas con tu Santo Espíritu No es con el nada, ni con ejército, más con tu sangre, tu espíritu. Y esos monjes se moverán, y esos monjes se moverán, y ese virus se moverán con tu sangre, tu espíritu. Hay vida, hay vida en Jesús, hay vida, hay vida en Jesús. Yo quiero gozar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Oye esto, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Una mirada de fe, una mirada de fe, la que puede salvar al pecado. Una mirada de fe, la que puede salvar al pecado. En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar, necesitas a Jesús. Quieres que feliz se vive, quieras que feliz se vive, con Jesús, en el hogar. Quieres que feliz se vive, quieras que feliz se vive, con Jesús, en el hogar. Podríamos aquí estar cantando estos coros, que en esta generación posiblemente serán nuevos, pero para los que ya han estado en la vieja guardia, pues sabrán que estos son coros que no pasan de moda, y son alabanzas para el Señor. Bueno, queremos seguirles invitando los miércoles, que tengas ahí unidos con su familia, en oración, abran la lectura bíblica, dialoguen sobre el tema. Si hay niños, cuéntenles una historia, cuéntenles si tienen una biblia con dibujos, abren con niños, los niños no entienden mi lenguaje adulto, pero traten de mantener, aprovechando el tiempo, especialmente en este tiempo de cuarentena o de recesos que estamos en casa, desde que aquí en Estados Unidos se está abriendo hasta el 30 de abril, pues Dios tiene todo en sus manos. Aprovechemos cualquier instante, escutémoslo, descubramos nuevas cosas para hacer, Dios va a darnos paz y mantenga su corazón. Vamos a leer una porción de la palabra que está en Salmo 46. Es interesante como a través de las redes sociales podemos ver mismos versos que Dios está poniendo en los corazones de quienes confiamos, tenemos nuestra confianza en Dios. Y uno de esos versos, porción de la palabra, es Salmo 46. Puedes leer dos porciones de este Salmo, del 1 al 3 y luego del 10 al 11. Si tienes tu libro, puedes leerlo conmigo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea remolida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza. Luego, me voy a brincar hasta lo último, en otro tiempo, lee todo el Salmo, pero luego termina diciendo, después de que nos pone este cuadro, ¿verdad?, de catastrófico, luego nos dice, Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando hemos sido probados, cuando vimos la noticia, hasta el 30 de abril, todavía no sabemos si sea más, pero que estemos quietos, tengamos paciencia, porque en todo esto Dios, Dios está obrando, y Él nos dice que Él va a ser exaltado. Yo lo creo. ¿Y tú? Gracias, Anise. Queremos meditar en la Palabra de Dios, y queremos traer a nuestro corazón, precisamente, fortalecer nuestra fe y nuestra comunión con el Señor. Creo que este es el plan de Dios. Creo que no es literalmente para alejarnos de Dios, ni para plaquear en nuestra fe. Y si tú es primera vez que oyes estos mensajes, pues, es Dios tocando a la puerta de tu corazón. Es Dios que te quiere dar seguridad, te quiere dar paz, sobre todo, paz con Dios. Porque incluso la Biblia enseña que el impío huye sin que nadie lo persiga. Los temores, las incertidumbres son acosos que incluso el enemigo utiliza para dañar tu mente, tu corazón, tu cuerpo físico. Pero tengan paz, buscad la paz de Dios, es lo que el Señor enseña en su Palabra. Cosas que el mundo no conoce, o el exterior, o allá afuera, hablan de paz y seguridad. Sin embargo, la incertidumbre es la que más gobierna. El ser humano sin Dios se desorienta. Quiero traer estos, este tema, y quiero que lo tengas en tu corazón. Está en Primera de Juan, Primera de Juan, una de las cartas del apóstol Juan. Juan escribió el Evangelio de San Juan, y casi llegando a Apocalipsis, hay tres cartas que él mandó a las iglesias, o a la iglesia. Y cuando hay iglesia, es la iglesia universal. Y la iglesia no son los templos, la iglesia somos nosotros. La iglesia no está cerrada, los templos están cerrados. La iglesia sigue militando y sigue estando abierta. De hecho, Pablo dice que nosotros somos el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. En este capítulo 4, lo puedes leer después en tu casa, pero el versículo clave que yo tengo en esta tarde, es saber que mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo. Hay dos gobiernos literales, el gobierno de Dios y el gobierno de Satanás. Jesús, cuando fue probado en la tentación, una de las cosas que Satanás me ofreció, le dijo, mira, todo esto que ves es mío y será tuyo, todos los confines de la tierra, si postrado me adoraras. El gobierno, a veces, del mundo, es Satanás el que está en el dominio nuestro, pero mayor es el que está con nosotros, que aún mismo Satanás, que cualquier gobierno o reinado, mayor es el que está con nosotros. Y hablamos del Señor Jesús, que el que está en el mundo, Satanás. Y dice así este verso 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. El apóstol Juan percibió, o escribió, o se enfocó en la iglesia, y sobre todo su enfoque era que la iglesia reconozca a quién pertenecemos y de quién somos. Esto es importante dentro del terreno de la fe, a quién pertenecemos. La Biblia dice, no habéis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque muchas cosas que influyen en el mundo que se están llevando a cabo, no necesariamente es la voluntad de Dios. Entonces, nuestra misma naturaleza es contraria a los planes y propósitos de Dios. Pero en este pasaje, Juan el apóstol les escribe a la iglesia para que reconozcan primero quiénes somos, o más bien, de quién somos. Y esta es la pregunta que debemos hacer nosotros, ¿de quién soy? ¿A quién pertenezco? Los que juegan en un equipo dicen, pertenezco al equipo fulano. Los que trabajan en alguna compañía de prestigio somos de la compañía fulana. Pero cuando se trata de qué lado estás, ¿de qué lado estás? ¿Del lado que honras a Dios o del lado que literalmente obedeces las cosas que no son de Dios? Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y Juan el apóstol en el capítulo 1, en su evangelio dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Está hablándole a la iglesia. No todos son la iglesia de Cristo. Dijo Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, hay una clasificación. Y esa clasificación es por la gracia y misericordia de Dios para todo aquel que en Él cree. El plan de salvación, el plan de amor, el plan de las bendiciones de Dios, incluso nos llama a ser cohereros de su gloria. Son a los que hemos creído que Jesús no es una historia, no es algo que solamente pasó, sino que conforme la palabra, Él fue el verbo de Dios, el Dios hecho carne. Y Él murió como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Lo que condena al mundo es no creer en su plan divino. Esperamos que tú, si eres un hijo de Dios, sepas contundentemente que eres una hija o un hijo de Dios. Juan así se refiere a ellos. Hijitos, vosotros sois de Dios. Y ahora por la palabra sabemos que es porque creímos en el plan redentor que Jesús vino a este mundo. De tal manera nos amó Dios que envió a su hijo un higienito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lamentablemente algunos no creerán. Algunos incluso rechazarán el Evangelio. No es Dios, sino es el ser humano. Pero cuando nos habla que somos hijitos, vosotros sois de Dios, nos confirma que no estamos a la deriva, sino que pertenecemos al cuidado de Dios. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Jesús es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre. Pero no solamente ahora son las bendiciones que nos otorga. Venimos a ser hijos de Dios cuando creemos en Él. Dice, los habéis vencido. Hay tantas cosas dentro del caminar en Cristo que van a enfrentarse, a tratar de quitar nuestra fe, apartarnos del camino. Juan mismo, escribiendo esta carta en Juan, primera de Juan 5, 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, hay algo que es importante, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe, la certeza de lo que se espera. Dentro de esta crisis que estamos viviendo, tenemos que saber que somos hijos de Dios. Yo mencioné atrás y Él pelea por nosotros, de estar quietos, de tener paz, de confiar más que nunca firmemente y en sí hacer un escrutinio de nuestra fe, de saber que la fe no es para tener cosas, fe es saber que estamos en las manos del Señor. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? Juan mismo diciendo en el verso 5, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo, el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y por lo tanto lo acepta en su corazón, lo invita a su corazón y sobre todo apelamos a su misericordia y que nos perdone de nuestros pecados. Porque mayor es el que está en vosotros. el apóstol Pablo declaró que somos más que vencedores. Antes, ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cosas importantes que la Biblia nos ofrece en esta tarde. Primero, que somos hijos de Dios, que hemos vencido y cuando hablamos de vencer, hablamos de todo aquello que nos rodea a veces los obstáculos que vienen contra nuestra fe, el desánimo, los momentos de pruebas, circunstancias, enfermedad, pero la Biblia nos enseña que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama, que es Jesucristo. Somos los hijos de Dios cuando invitamos a Jesús a nuestro corazón. Todo el que es nacido de Dios es el que vence al mundo. En Mateo capítulo seis encontramos la forma de poder depender de Dios. Voy a comenzar con el verso siete porque la gente siempre ha orado a otro le llaman rezar. Rezar es repetir lo mismo, orar es hablar con Dios. Pero aún cuando oramos, Jesús enseñó a sus discípulos en el capítulo seis de Mateo versículo siete dice llorando no seis vanas repeticiones, vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No te suena algo tedioso el que alguien te esté repitiendo cosas y cosas y cosas y cosas y no cambia de lo mismo. Dios es Dios, Dios es alguien personal con cada uno de los que le buscan. Dios tiene oídos, él oye, Dios tiene ojos, él ve, Dios es omnipresente, está en todo lugar, Dios es omnipotente, tiene todo el poder, Dios es el que nos guarda y nos defiende. El verso ocho, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, que dice vuestro padre, si Juan dice que vosotros sois de Dios, entonces el Señor Jesús nos está enseñando que pertenecemos al padre celestial y dice que no seamos semejantes a aquellas personas que creen que por su palabrerío serán oídos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis, de hecho la palabra dice que conoce hasta la cantidad de nuestros cabellos, él sabe cuántos cabellos tiene, cuántos tengo yo, ni siquiera me los puedo contar, pero él lo sabe, él conoce todo, él conoce que tenemos necesidad antes que vosotros le pidamos, él ya sabe, él sabe lo que está pasando con este problema de este virus, pero no nos exhorta el Señor Jesús, dice vosotros pues oraréis así, y aquí voy a enlazar lo que acabo de decir, que somos, vosotros somos de Dios hemos vencido y que mayor es el que está con nosotros, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Dios es nuestro Padre celestial, el creador del universo, de hecho David dijo, alzaré mis ojos a los montes, pero de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, oraréis a vuestro Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, es honra, respeto, honor y reconocimiento cuando nos acercamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios estamos ante el supremo Rey de Reyes, la gente cuando se va a presentar a un presidente tiene que incluso practicar ese protocolo para estar con una persona de esta índole y hay respeto con más razón cuando nos acercamos a Dios dice el Salmo 100 venía ante su presencia con acción de gracias reconocer que Él es Dios que Él los hizo y nosotros y no nosotros a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su parado vosotros pues oraréis Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino el reino de Dios es lo que necesitamos y que se haga tu voluntad en el cielo así también en la tierra allá en el cielo se obedece a Dios y se hace su voluntad y el el plan del Señor es que también aquí en la tierra nosotros hagamos su voluntad el pan nuestro de cada día dános lo hoy y nosotros sabemos lo que es tener el pan en la mesa todos los días y posiblemente ni siquiera sepamos que es tener hambre porque porque ese pan cotidiano ha estado con nosotros todos los días sin embargo la oración nos invita a que oremos por el pan de cada día y que él nos lo provea darnos hoy Dios a través de la oración del Señor Jesús nos está enseñando que reconozcamos que aún la alimentación proviene de él no te preocupes hoy que se están cerrando los trabajos y se dicen tantas cosas preocupémonos por tener paz y confianza en Dios David declaró dijo joven fui y me he envejecido y no he visto justo desamparado que me digue paz ni su simiente que me digue paz no solamente el justo sino su simiente misma y el Señor dijo que si las aves tienen comida cuanto más nosotros sus hijos pero establezcamos algo tenemos que ser hijos de Dios tenemos que ser de Dios tenemos que saber que el que está en nosotros es Dios y no el que está en el mundo Satanás es el que gobierna el mundo Apocalipsis le llama la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás que engaña a todo el mundo solamente Dios puede abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para agradecerle y adorarle en espíritu y en verdad pero hay algo importante aquí también dice perdónanos nuestros deudas y deudas no es crédito que no estamos pagando aunque hay que pagarnos está hablando de pecar de pasar por alto que hemos fallado que hemos hecho cosas y damos por sentado que Dios no lo ve no lo vio o no oyó nuestro comportamiento tiene que ser transparente ante Dios él sabe lo que hablamos él sabe lo que vemos él sabe lo que pensamos él sabe hacia donde nos encaminamos él sabe a que puertas entramos él sabe si son de Dios o no son de Dios dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios ni nuestros caminos son los caminos de él y cuando se perdonan nuestras deudas nosotros somos deudores consistentemente ante Dios como personas caídas de su gracia es por medio de la fe que nos acercamos a restaurar todo aquello que el enemigo vino a hacer estragos pero sobre todo perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores el tiempo no me alcanza pero hay pasajes bíblicos y así en breve había una persona que su acreedor le debía una cantidad vamos a poner mil dólares vamos a ponerle diez mil para que se entienda diez mil y lo llamó su su el rey quien a quien le debía y dice págame lo que me debes si no te voy a quitar a tus hijos y él le rogó a ese rey que le perdonara que él le iba a pagar y el rey tuvo misericordia y lo perdonó le perdonó la deuda pues imaginarte una deuda ser quitada de un instante a otro pero cuando él sale de ahí encontró a alguien que a él le debía una cantidad mínima cien dólares son un ejemplo y empezó a exigirle págame lo que me debes y págame y fue tan fuerte que lo agarró hasta del cuello y los sirvientes del rey se observaron la actitud de este hombre y fue le dijeron esta persona a quien tú le perdonaste esos diez mil dólares acá está agobiando a alguien y lo llamó y le dijo ahora me vas a pagar hasta el último cuadrante hay personas que se olvidan del perdón de Dios hay personas que aún reconocen que han sido perdonados por la misericordia de Dios pero cuando se trata del prójimo cuando se trata de un conflicto que se tiene incluso por años y que lo único que hace un conflicto o la falta de perdón es atarnos no podemos nosotros caminar sin esta recomendación del Señor donde dice que perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros dolores no nos metas en tentación mas líbranos del mal no necesariamente Dios nos mete en la tentación porque Dios no es tentado para que hagamos lo mal de hecho la Biblia nos enseña que las tentaciones son la consecuencia de lo que está dentro de nuestro corazón pero ahí incluso podemos orar a Dios y decir no permitas que caigamos en tentación mas líbranos del mal y aquí viene el Señorío de Dios porque tuyo es el reino tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén luego el verso 14 recalca otra vez porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas que tan importante tener paz los unos con los otros que tan importante es madurar pasando por alto incluso las transgresiones que a veces nos hacen la madurez se mide por ser como Cristo el dijo aprended a mi que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas no hay nada tan horrible que la amargura no hay nada tan horrible que una raíz de amargura esté dañando nuestra vida y dañando a los demás solamente el poder de Dios y su misericordia puede cortar con todo eso y para entonces cuando venimos a Cristo el nos va a enseñar realmente el verdadero amor que no es condicional es un verdadero amor que se da por amor nos ama a pesar de pero sobre todo nos invita a su palabra a que la oración que él enseñó esté en nosotros porque somos de Dios dice Juan y lo hemos y habéis vencido las influencias del enemigo están todos los días aquí la iglesia a la que Pablo le está hablando está hablando incluso del anticristo la influencia el acoso al cuerpo de Cristo ser cristiano es vivir para Dios mantenerse dentro de una religión y practicar las prácticas eso es fácil de hecho mi concepto personal la religión conforme la podamos a veces nos emboba o nos hechiza y realmente nos mantiene fuera de los propósitos de Dios de lo que yo te hablo aquí es que en medio de estas crisis Dios por su palabra nos está diciendo que nosotros somos de Dios no lo elegimos sino que él nos eligió nosotros y acudimos a su voz hoy te invito también a que seas un hijo de Dios una hija de Dios todo lo que has experimentado son años por la ausencia de la presencia de Dios hablamos de un Dios no conocido y hoy por la palabra tú puedes conocer a Dios que puedo hacer para ser un hijo de Dios creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa fue por su ya que nosotros fuimos curados él llevó el castigo de nuestra paz Dios cargó en su cuerpo el pecado de todos nosotros pero para nosotros ser libres del pecado y pasar a tener la potestad de ser hechos hijos de Dios hay que reconocerlo y hay que invitarlo a nuestro corazón Dios te bendiga yo quiero hacer una oración con ustedes recuerden mayor es el que está con nosotros dile al enemigo dile a tu problema dile a tu circunstancia dile a esa enfermedad mayor es el que está conmigo mayor que con lo que se quiere levantar Padre yo alabo tu nombre y agradezco por la oportunidad que me permites de honrar tu nombre de glorificar tu nombre de exaltar tu nombre que sea santificado que sea reconocido sea honrado y respetado gracias Señor que sea santificado tu nombre gracias por el pan que nos das cada día en la mañana y ahora en estas crisis sé que no faltará tu bendición tú multiplica y provee nuestro alimento cotidiano gracias perdona nuestros pecados y declaramos en este momento así como nosotros perdonamos también a los que nos ofrenden Señor que podamos reconocer que la paz contigo comienza en eso en una relación de paz con los demás en este tiempo no podemos acercarnos llegará el momento que vamos a gozar de volver a estar juntos creo firmemente que estás estremeciendo nuestros corazones para filtrar realmente la bendición que hay estar junto con los hermanos juntos en la congregación de los que alaban tu nombre y hoy nos permites estar separados en nuestros hogares pero al mismo tiempo estar unidos en espíritu y en verdad y adorándote también en espíritu en verdad perdona nuestros pecados que tu reino sea con nosotros perdona nuestras deudas ante ti y ante los demás y también oramos para que no permitas que caigamos en tentación en la debilidad que nos puede separar de esa paz gloriosa de ser Señor bendecidos en medio de la tentación porque es bienaventurado el varón que resiste la tentación y oramos para que nos guardes del mal y seas tu glorificado para siempre gracias Señor la sangre de Cristo nos limpia de todo el mal invita a Jesús dile Señor perdona mis pecados perdona mis rebeliones quiero que me perdones para que yo pueda perdonar líbrame del mal que tu reino esté con nosotros y sea hecha tu voluntad ven a mi corazón que acepto como mi Señor y mi Salvador en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga vamos a cantar el Señor es mi pastor nada nada me faltará el Señor es mi pastor en pastos dedicados Él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastorearás con cortas mi alma me guiará por sentas de justicia con amor con amor en su nombre el Señor es mi pastor nada nada me faltará el Señor es mi pastor en pastos delgados Él me hará descansar con cortas con cortas de reposo me pastorearás con cortas mi alma me guiará por sentas de justicia con amor amor en tu nombre el Señor el Señor es mi pastor me faltará me faltará me faltará me faltará me faltará sin ser gracias nos invitamos el domingo a las 10 de la mañana estaré nuevamente con ustedes pero recuerden que el miércoles queremos que todos estemos en el mismo espíritu orando ese altar familiar que posiblemente Dios lo está demandando más que nunca que no estemos distraídos en todo y estemos abandonando la importancia de la familia no sabes cómo se me estás oyendo solo júntate con tu esposa tus niños y les vamos a hablar con Dios y habla con Dios recuerda que orar es hablar con Dios lo que está en tu corazón rezar es algo aprendido nosotros rezamos el salmo 23 acabo de rezar la oración de Jesús pero no rezarla es lo que resuelve sino la fe el sentir de todo nuestro ser entregado al Señor en medio de los dos y aún en medio de los momentos difíciles o en la tristeza Dios les bendiga la iglesia de Dios les amamos la iglesia la vid verdadera de Tucson si nos buscas la iglesia de Dios en Tucson la vid verdadera ahí nos puedes encontrar en el YouTube y no es el fin de que nos encuentres sino que juntos reconozcamos que Dios es bueno ahí está la gloria amén con esta que hay en nuestra página de Facebook hay algunos consejos palabras que estamos compartiendo contigo así que esa información ahí sigue reconectando y sigue mandando tus mensajes porque eso nos hace sentir en unidad y pues cargarlos todos unos a los otros Dios te bendiga Dios los bendiga